Bueno, espérate una chispa. Cuando tú me digas, cuando pases la línea blanca, le doy el play. Ahí tenemos un cuervo de la araña, al fondo. Cuando pase la línea de meta, le doy el play. La línea de salida. Va. Va con volante. A ver. Habéis dado una vuelta antes. Venga, primero el punto de control. Lo ves, ¿no? Sí. Ahí, ahí. Colocarlo en el primordial. Si no después no caben. Bueno, Rocco, no lo veo tan difícil, ¿eh? Ahora viene el pedazo recta, de trozo fácil. Ahí lo llevamos. A ver si cortamos por aquí. Ahí lo pillaramos. Fica si hay 90 grados a la derecha. Lo mete. A ver, esto viene interesante. Ahora vamos a darle así nos vuelca. Bueno, aquí, si os dais cuenta, aquí no he puesto vallas, ¿eh? A este ya se lo piensa más. Este no va tan decidido. Ahí. Así no va a subir. Se tiene que cuadrar bien. Dos minutos y medio. Ups. No, no va a salir. No va a salir. Eso es lo que te dice ahí. En el primero si salía, se sale. Si no se sale, pues nada. En el segundo saco porque no vaya a salir ni para adelante ni para atrás. Ops. Otra vez. No se meto, porque lleva unos tumbos que no vaya. No. Joder es. Nos velé. Aferir un montón de presos. Uuuh, madre. No te voy a acabar, todo. Estoy bien. Tengo mucha cara que echarle, eh. Aferir un punto no nos va a quedar en 순veral. No te voy a acabar. 4x la velocidad de esto, está chifando cara, hay otro punto 4x la velocidad de esto, está chifando cara, hay otro punto 5x la velocidad de esto, es que se distrae con la sombra tuya, es que tiene muy mala sombra 5x la velocidad de esto, es que se distrae con la sombra, es que se distrae con la sombra 5x la velocidad de esto, ahora es un tramo bueno de correr, se da cuenta hay algunas vallas más que allá eh i e i e e e e e e e si el cargo ya lo tenemos je 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 j No se yo si te va a quedar de todo esto Como dice Bernard Cogen O Murciano Que se embala Oye, oye, oye Acii Eh, esta puesto ir queriendo Mira que me vi pintupo por verlo Pero bueno Lo puedo estar antes en el coche Ahí tiene otro, ahí tiene otro, ah, el teti dice, eso no es teti, eso es, voy a echarlo ahí porque lo que me quipa, ya está, ¿de qué a otra? ojo, venga, última recta final Me he tirado la faca, eh, estoy con herdeo en el pause Pa'ah, 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 pa'ah jajajajaja